Bienvenido amigo, ¿cómo estás? Muy bien, fantástico. ¿Tú cómo estás? Bien, acá contento. Hay mucha gente que te manda saludos. Yo creo que después de hablar de fútbol, quiero que hagas freestyle porque me dijeron. Vas a hablar con el mejor español de freestyle. Así que quiero que muestres lo que sabés vos. Pero después, más adelante. Dale, dale, dale. ¿Pero tú estás en el mambo del freestyle o no estás? Yo no, pero me gusta verlo. No estoy en el mambo, pero me gusta verlo nada más, ¿viste? No me sale una porque no sé, porque es muy difícil hacer freestyle, boludo. Bueno, pero alguna te saldrá como a Uruguay hace 100 años, ¿no? Siempre sale igual, porque soy uruguayo y me la banco. Porque soy uruguayo y me la banco, por eso, por eso. ¿Sabes qué? Empezaste perdiendo el debate, ¿no? Me la hiciste bien. Te comiste la hora argentina bien, ¿no? Me la hiciste bien. Igual alguien entró y salió. Igual te voy a decir que me ganaste bien en esa. Pero yo siempre pongo igual mi horario, porque yo tengo muchos señores de Uruguay y de España, de Uruguay y de Argentina, entonces siempre le pongo el horario de Uruguay y Argentina. No me di cuenta por ese lado. Es lo mismo, es lo mismo, pa. Es lo mismo, ¿no? No, pero hay otros países que también coinciden con el horario y no es lo mismo. Somos diferentes países en el cual amo, los amo mucho porque son mis hermanos. Son mis hermanos menores, pero son mis hermanos y los amo. Al revés, al revés. Sois vosotros los chiquitos, pero todo bien, todo bien. Con cariño, con cariño mi gente de Uruguay. Pero sí, me hiciste enojar mucho, tengo que decirlo, ¿eh? ¿Por qué? Con lo del short de España sobrevalorada. Desde entonces, brother, tengo aquí una disputa con los uruguayos todos los días que me vienen a recriminar cosas. Que sí, que no sé qué, que hace 100 años, que tal. O sea, me gusta que se la banquen, ¿eh? O sea, banco que la gente de Uruguay se la viva y siendo como un país chiquito, porque al final sois un país muy chiquito, saquéis pecho. Pero ojo, ¿eh? No confundáis valentía con soberbia muchas veces. Eso es el problema, ¿no? Soberbia, no. Yo creo que todos los que hablamos que Uruguay es una selección que es más que España, lo hablamos ante los hechos y ante los números, y ante todo lo que ganó una selección y todo lo que ganó otra selección. Pero a mí me gustaría que arranquemos ya de una, del vamos. A ver, ¿por qué decir que España es más grande que Uruguay? Y vamos, te voy tirando y me vas tirando. Para mí, España es más que Uruguay porque ha ganado, con la del domingo, cuatro Eurocopas, que es, después del Mundial, el trofeo más importante a nivel clubes. Para mí, el más competitivo, lo ha hecho también en los momentos más competitivos del fútbol, porque no es lo mismo ganar un trofeo hace 100 años que recientemente, porque eso es una de las cosas que yo no entiendo. ¿Por qué? Hombre, el fútbol de hace 100 años no tiene absolutamente nada que ver con el actual. Los jugadores, las reglas, ahora es todo mucho más competitivo. Ha cambiado el fútbol drásticamente. No es lo mismo una Copa América de 1927 que la que recién se juzgó. Lo jugaba mucho más selecciones, más competitiva, hay más cracks, más jugadores bajos. Igual Uruguay la ganó en todas las épocas, donde se jugaron las Copas. En todas las épocas la ganó. Bueno, ganaste Isuna en el siglo XXI. El resto son todas en blanco y negro. Continúa el siglo. Y es que, ¿tú qué has visto ganar a Uruguay? ¿Una Copa América en 2011? Dos. Dos Copas América. ¿Qué más? ¿Tan viejo eres? No, el 35. ¿Tan viejo eres? No, no te conservas mal, pero yo pensaba que… Imagínate, y la vida que tuve. Ahora te tranquilo, imagínate. ¡Ah, no! Picante encima. ¿Vos cuánto tenés, brother? ¿Cuánto tenemos? 27. 27 y vi… Ah, pero te has hecho mierda. ¿Qué te pasó? Estoy fachero, loco. Lo que pasa es que… La barra tengo mucho… Estoy barbón. ¿De qué te estás alimentando? ¿Qué te han de comer en España, amigo? Te has hecho mierda. Es que aquí se come muy bien. Eso es verdad. Eso es verdad. Yo vivo en Mallorca, brother. Yo vivo en Mallorca. ¿Ah, sí? Qué bueno. Por al lado. Yo estoy en Benidora, Alicante. O sea, sí que es verdad que es una isla Mallorca, pero estamos cerca. Sí que con 27 años yo he visto ganar muchas más cosas en mi selección. Eso es verdad. Eso es un motivo de peso. Y es muy bonito, porque además en España, tú lo tienes que saber, si has vivido aquí, es muy distinto el sentimiento patriótico que podéis tener vosotros en Uruguay y en España. En España está muy mal bicho el tema de ser español. Se relaciona directamente con ser facho y que el domingo estuviera España repleto de banderas rojas y amarillas. Eso es increíble. Eso no se puede dar de otra manera en España. En Uruguay, sí. Y eso me orgullo mucho de vosotros. No, la verdad viví, pero no me di cuenta de ese tipo de... Sí, hay mucha política y en España se mueve. Bueno, todos los países, pero ustedes son muy grandes lo que pasa. Bueno, me decías, ustedes ganaron cuatro euros y una vez campeón del mundo. Bueno, Uruguay es 15 veces campeón del mundo, 15 Copas América y tiene cuatro campeones. Uy, casi te meten más estrella, brother. Y cuatro veces campeón del mundo. Ahí te destruyo, ¿no? Claramente te destruyo. No, no, no estoy de acuerdo. Yo creo que no hay competencia ahí. Para empezar, no sois cuatro veces campeones del mundo. Sois dos veces campeones del mundo y dos Juegos Olímpicos, que eso es otra. Uruguay es la gran mentira del fútbol. Nos estáis clavando dos estrellas de más que no son mundiales. No, amigo, yo no digo que son mundiales, son títulos del mundo que en ese entonces, en el 24 y en el 28... Eso es un eufemismo. No, no es eufemismo, tenés que saber de historia. Te voy a aplicar, te voy a informarte, vení, escuchame. No, dale, dale, arranca, arranca. En el 24 y en el 28, en el 24 y en el 28, Uruguay participó en las Olimpiadas, que fue la única vez que los organizó la FIFA. Esa única vez. Y era lo máximo que se podía jugar a nivel selecciones. Por ende, dicho por la FIFA, Uruguay es cuatro veces campeón del mundo por esas dos Olimpiadas y más las dos del 30 y del 50. Por algo, Uruguay después le dejan tener las cuatro estrellas en el escudo porque es un reglamento. La FIFA me come los cojones. La FIFA puede decir, Misa, que realmente yo no sé qué tiene con Uruguay que os quiere beneficiar y favorecer para que pongáis dos estrellitas más, tal vez, para que Argentina no sea tan grande como realmente. Para mí, Real, no es una Copa del Mundo como tal. O sea, son los Juegos Olímpicos. Bueno, para vos, pero vos no sabés nada. Bueno, yo sé lo que sé. La FIFA puede decir lo que considere. Yo no estoy de acuerdo con la FIFA. Pero vos sabés más que la FIFA, amigo. No, no que sepa más, pero simplemente mi opinión. Mi opinión. Más aún cuando estamos hablando de que el fútbol estaba en pañales en 1924, que ni existía el Mundial y lo equiparan a unos Juegos Olímpicos. ¿Tiene algo que ver los Juegos Olímpicos de 1924 con ganar un Mundial en 2010? Nada que ver. Que luego me hablan de la Copa. Pero, amigo, se va mutando todo a nivel de club. Por eso mismo. Se va mutando todo, pero eso no importa. La historia que tiene Real Madrid. La historia que tiene Real Madrid. Entonces, borrársela. ¿De qué año te sirve contar la historia de Real Madrid? ¿De qué año te sirve contar la historia de Barcelona? ¿De qué año te sirve contar la historia de España? De ninguna, porque España no tiene historia y no tiene nada. Sí, que tiene. Mucha más que Uruguay, además. Mucha más que Uruguay. Tú ten en cuenta, para ti las Copas Américas de 1916, 17, 20, 23, 24, donde jugaban cuatro selecciones, ¿tienen el mismo valor? No, están entrando, vos sabés, brother. No sé cómo entraron, pero ahí entró. Están entrando, ya entraron dos. Ah, pues ni idea. Si quieres nos mudamos. Sí, capaz que vos tenés otra para mandarle. Esperá, te agrego y le mandamos. Espérate. Dale. Se nos infiltraron, ¿no? Sí, estos son fatales. Manga de Virgos, esto. Manga de Virgos, pórtense en bien. El chat es muy Virgo, por momentos. ¿Viste? No la ponen nunca al chat y quieren entrar a todos. No le pueden entrar a nadie y quieren entrar a la reunión. Pero manga de Virgos, compórtense un poco. Son bravos estos. Son bravos. Vos no sabés las puteadas que me han llegado de España, una cantidad. ¿Sí? Un saludo. Sí, pero está. Hombre. Sigamos, sigamos. Es normal, es normal. Yo me la van. Es normal, es normal. Vos me decías que porque yo soy campeón 15 veces de Copa América y tengo cuatro títulos del mundo, soy menos que vos. Sí. No te sirve eso. No me sirve que os inventéis mundiales, punto número uno. Punto número dos. No son mundiales. Yo no digo. Escuchame lo que yo te estoy diciendo. Sí, conozco el argumento, pero para mí no deberían estar esas dos extras que tienes ahí, no deberían estar, ¿vale? Punto número uno. Punto número dos. Las Copas Américas que ganáis en el 16, en el 17, el 20, el 23, tal, hasta llegar prácticamente como a finales de siglo, realmente no tienen nada que ver con las Copas Américas que se disputan a día de hoy. O sea, las jugaban cuatro selecciones, Paraguay, Brasil, Argentina y Uruguay. Pero amigo, ¿qué mérito tiene eso? ¿Pero de cuándo querés contar la Copa América? Porque a vos te, no sé, ¿de cuándo le querés? No, no, no. Si la quieras contar, te sigo teniendo más. Contarse cuentan. Donde vos la quieras contar, el año que vos quieras contar, te gano igual. No, 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 en absoluto. Pero sí, a ver, tú para empezar no has visto campeonar a la selección. Del mundo no, de América sí, del mundo sí. De América sí, pero del mundo no. Pero para, vos decís que no te sirve eso. Te voy a tirar otra. No, no, yo te pregunto a ti, yo te pregunto a ti. ¿Crees que tienen el mismo valor las que se ganan en el 16, el 17 con cuatro selecciones que la que ganó Argentina el domingo o el sábado? Sí, obvio, que sí, obvio. ¿Por? Porque sí, porque fútbol, porque fue cambiando, pero es lo mismo. Pero si el fútbol… Mira que si vos pones como ejemplo la Argentina, me da que hay que borrarle los mismos años porque Argentina ha ganado también esos mismos años. Pero si es que no tiene sentido… Yo siento que vos que tenés que… Esto es un debate España-Uruguay. Cuando hablemos de Argentina, vendrá un argentino a debatir. Vos no defiendas, vos no pongas argumentos españoles defendiendo a España. Vos argumentá con tus cosas. ¿Entendés lo que te digo? Yo hablo de fútbol en general. No, 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 es un debate España-Argentina. Sí, obvio. Yo ya debato siempre con los argentinos. No metas, porque a vos te sirve meter a Argentina. No, mete a España, amigo. Ya bastante, te garcharon los argentinos como para que venga yo también a sacarte en cara. Eso es a cahuetear a los argentinos. No tenés argumentos, vais y las cahueteas. Dame argumentos sólidos de tu selección. Argentina hay que quitarle Copa América también, ¿eh? Argentina hay que quitarle muchas Copas Américas que se ganaron en su momento. Yo para mí habría que hacer otra excepción, habría que hacer otro nombre al torneo. Porque es que una Copa América con cuatro selecciones que la queréis equiparar a una Eurocopa, mamita. Eso es una barbaridad. Perfecto. Olvídate de eso. ¿Crees? Eso no te sirve. Vamos por otro argumento más. ¿No te parece? Bueno, Uruguay jugó dos finales del mundo y tres semifinales del mundo. España jugó solamente en toda su historia una final del mundo y no jugó más nada. Y la ganamos, ¿qué es lo importante? De los perdedores no se acuerda nadie. Y Uruguay ganó dos. Uruguay ganó dos finales del mundo. Pero si suena igual. Ustedes suena. Te sigo ganando. Continuamos. Fase de grupos. Uruguay quedó cuatro veces fase de grupos. España quedó en cinco veces fase de grupos. Te sigo ganando. Continuamos. Una sequía la más larga. La sequía más larga de España fue de 42 años sin ganar nada. La sequía más grande de Uruguay fueron 13 años sin ganar nada. Te sigo ganando. A ver, ¿qué te sirve? Se jugaron 17 Eurocopas. España ganó el 23,54%. Se jugaron 48 a Copa América. Uruguay ganó el 31,25%. Te sigo ganando, amigo. Pero te ganan todo. No me puedes comparar la Copa América. Pero te ganan todo. Mira, el resto de cuestiones de llegar... Mira, para mí, perder en semifinales o en la fase de grupos es lo mismo. Porque de los perdedores no se acuerda nadie, salvo tú. Que claro, como habéis ganado pocas cosas, tienes que removerte a... Espera, es que en fase de grupos o en semifinales... Yo, si quieres, te doy datos de estos que os gustan mucho. Dale, dale. Contra equipos españoles, desde el Valencia, todos los que han jugado finales no les ha ganado absolutamente nadie. Equipos y selecciones. Ojo ese dato, ¿eh? Siempre que alguien llega a la final con un equipo español o con una selección... Amigo, estamos hablando de... Desde 2003, desde 2003, desde 2003 no los gana absolutamente nadie. Ese es el dato. De las competiciones realmente competitivas. Porque estamos hablando de una Copa América que me dicen... No, pero es que Uruguay tiene el 30%. Pero que tenga el 30% de eventos que organizabais vosotros con cuatro selecciones... Es que si quieres nos ponemos a hablar del trofeo Joan Gamper. Es que a este paso, si quieres, os convalidáis la Copa Lipton... Que habéis ganado 11 veces la Copa Premio en oro argentino y la Copa Premio en oro uruguayo... A ver si os la convalidan por otro mundial. Estamos hablando, ¿no? ¿No? Yo te argumenté con estadísticas y números, no me supiste decir. En los mundiales te fue peor a vos que a mí. Tengo más Copa América, tengo más mundiales, tengo mejores números. Es imposible que vos seas mejor que yo. ¿En qué me ganás? ¿En qué son mejor que yo? Te pregunto, ¿en qué son mejor que yo? Te ganamos los españoles a nivel histórico, en que la historia reciente del fútbol, que es, te repito de nuevo, la más competitiva, donde hay mejores jugadores, donde las reglas son más estrictas... ¿Dónde hay mejores jugadores? Obvio. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién dice eso? Bueno, ahora mismo el promedio de un jugador de fútbol no tiene absolutamente nada que ver con el de hace 100 años. Por promedio, los jugadores son mucho mejores en la actualidad. No digas 100 años, porque los mundiales y yo, todo lo que te tienes en esta estadística son más actuales. Pero si hace 100 años, justamente, es que ganáis el primer segundo mundial, que es el Juego Olímpico. Se han pasado 100 años. Me estás preguntando cualquier cosa. No, no es cualquier cosa. Si me fue mejor, la cantidad de mundiales tenemos parecido. ¿Tenéis un mundial más? Sí, uno más. Ahí estamos de acuerdo. Vos tenés un mundial jugado más que yo. Esa es la diferencia de los mundiales. Jugaste más mundiales y me fue mejor a mí, ahí te sigo comiendo la cola. Es imposible. Pero que a lo que voy yo con eso de los mundiales, que yo no quito, y sobre todo el del 50, que me parece de severa importancia, yo ahí no lo quito. Si yo no quito el bailado, Uruguay es una grande, evidentemente, es una de las grandes del fútbol. Pero España, el que tenga el título de ser la única en el mundo que tiene cuatro Eurocopas, que creo que aquí estamos de acuerdo, esta me la vas a dar, ¿no? De que la Eurocopa es el segundo trofeo de selecciones más importantes de la historia, ¿no? No, la Copa América. ¿La Copa América? Sí. Una Copa que juega en cuatro selecciones. ¿Por qué cuatro selecciones? A ver, ¿por qué? Hombre, mira, vamos a hablar de datos y historia, si quieres. 1916 la juegan Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. Sí, ¿no? Pero me estás comparando la Eurocopa diciendo del nivel. Vos me estás diciendo nivel, no te entiendo. ¿Qué me querés decir vos? Que el nivel de la Eurocopa es mejor que la Copa América. No, no, no. En todos los sentidos, la Eurocopa es mucho mejor que la Copa América. En todos los sentidos. Histórico, competitividad, selecciones. No podemos... Tienen buenas selecciones, pero yo no digo que la Copa América, o sea, lo podemos discutir. Acá Uruguay, desde la Copa América los fuertes son Uruguay, Argentina, Brasil, Colombia. Yo creo que podría Chile. Ahora Colombia. Sí, Chile. Ahora Colombia podría Chile. Bueno, Ecuador está la ha hecho bien. Sí, sí que perdón. Seis equipos. Sí que perdón. Seis equipos que vos digas se complican en la Copa América. Ustedes tienen, nombrame, ustedes tienen buenas selecciones. Francia, está España, está Holanda, está Países Bajos, Italia, que viene muerta hace años. Y mira ahora, por ejemplo, Turquía, qué pedazo de Eurocopa ha hecho. Turquía. No, pero tú me has puesto a Ecuador. Bueno, tenés razón. Tú me has puesto a Ecuador. O sea, te hablo de reciente. Tanto a nivel histórico como de historia reciente, yo creo que no se puede equiparar. O sea, es como si me dices, la Champions y la UEFA o la Conference League es lo mismo. Hombre, no. Entonces creo que debemos partir del debate que para igualar historias y selecciones hay que reconocer primero que la Copa América es menos que Eurocopa. Pues si no, es que no tiene sentido. Puede ser 15 o no, puede ser. Bueno, te gané 15. Poned, gané 15. Pero ganaste 15 chupitos, ya te digo, es que también ganasteis 15. No, chupitos no, está bueno el chupito igual. Ganasteis 11 Copas Lipton. Pero eso no las cuento, amigo. Ya, no, pero contadlas, si contáis todo. No, te voy a contar el Mundialito, que capaz que ni sabéis lo que existe. ¿Sabéis lo que es el Mundialito vos? Sí, el del 80, ¿no? El del 80. Eso se jugaron los campeones del mundo. Ponemos otra estrella también. No lo pongo, pero si cuentan la finalísima, si se cuentan la finalísima, el Mundialito fue mucho más que la finalísima. Pero mucho más, porque muchos cuentan la finalísima y nadie habla del Mundialito. Donde jugaron todos los campeones del mundo hasta ese momento. Uruguay lo ganó y nadie habla de eso. Y todos alcahuetean a la finalísima. Entonces también hay que hablar de las cosas como son, porque si no, no tiene gracia. Sí, en esa te la doy. A ver si la FIFA también nos lo convalida como una finalísima, ¿no? Ya que la FIFA os ayuda bastante. A nosotros no, a nosotros no nos ayuda. No, os regalan dos estrellas. No hay ninguna selección en el mundo que le ocurra el caso anecdótico que os ocurra a vosotros. Que os sumáis más palmarés del que os toca. O sea, eso no ha ocurrido nunca. Eso es una locura. La última Eurocopa que ganaron ahora fue un recontra robo. Le robaron a Alemania una malo de cucurela atajándola de acá. Por favor. Primer robo. Sabes que no es verdad eso, ¿no? Primer robo gigante. Eso no es cierto. El segundo robo, el gol de España está en offside. Es fino, pero hay un pie así adelantado. La parte del pie está así adelantado. El segundo gol. Sabía que me ibas a salir con esta, pero sabes perfectamente que la mano de cucurela precede de una mano del jugador alemán y de un offside. Sí lo es. Y el fuera de juego también lo es. Y luego, el gol de la final, el mar, la tecnología, lo determinó claramente la rodilla del jugador inglés. O sea... ¿Cómo me decís? Pero de verdad, me voy a estar hablando en serio que no es mano de cucurela que la ataja acá. ¿Me está jodiendo? La mano en mano si no precediera de la jugada que precede. ¿Entiendes? La mano en mano. ¿Puedo decir que hay una mano alemán antes? Le pega acá. Acá. Acá pega acá. Le pega acá. Y luego hay fuera de juego previo también. O sea, hay doble. ¿Cuándo la revisan? Que sabe cuándo revisan esa mano de juego. ¿Cómo en tu cabeza hiciste todo eso que no mostraron nunca lo que vos estás diciendo? No lo mostraron nunca. No lo mostraron. ¿Por qué lo decís? El bar de término y los expertos que no era mano. Y además luego vosotras... ¿Pero de dónde sacaste esa información? Yo quiero saberla. Hombre, yo lo vi en redes. Que yo vea. Ah, en redes. Además, cucurella creo que salió en rueda de prensa, si no recuerdo mal, hablar del caso porque le preguntaban que inclusive los expertos más allá de... Y es más, yo vi el partido, coño. La mano y el fuera de juego. No sé por qué. La cambian a cada tanto. Yo ya me he perdido, ¿eh? No sé cuándo es mano y cuándo no. Pero se conoce que ahora que si la tienes aquí, como volviendo a la posición natural, no es mano. Yo para mí, el 90% de las manos son manos. Mano cuando amplía la mano... O sea, cuando amplía... Él la tenía acá. Pero él la tenía acá, brother. No sea mano. Él la tenía acá. Él la tenía acá. Y va para abajo, no para arriba. Bueno, pero él la tenía acá. No, va para abajo. Aquí. La tiene aquí, así. Ataja. Entonces, para mí, yo no... Yo lo veo muy de llorón eso, ¿eh? Yo lo veo muy de llorón decir que hemos robado una Eurocopa enfrentándonos a las... Son asuados. No. Si no hicieron muy buena Copa, hicieron muy buena Copa, eso es indudable. Hicieron tremenda Eurocopa y se enfrentaron contra grandes equipos, sin duda. Pero fueron asuados por los árbitros. En absoluto. En absoluto. Y además, ganamos claramente con el mejor... Ganó el fútbol. No me jodas, Fabri. No ganó el fútbol. Yo no te dije que no. Bueno, ganó el fútbol, sí. Pero por jugar bien no te tienen que regalar. Por jugar bien no te tienen que regalar. No, no regalaron nada. Entonces, ¿a Argentina también le regalaron o cómo? En el Mundial. En el Mundial le regalaron cinco penales, sí. Ah, bueno. Ah, bueno. Pero dicho, lo hemos hablado con Tabo y me ha dado la razón. Increíble. Para mí no. Para mí no le regalaron nada. A mí no me dio la razón, pero no lo hablamos, pero lo hablamos con otro. Es verdad. Varios dicen, sí, este penal no es, este penal no es. Pero no debemos el tema. Porque los argentinos ya discutan todos los días. No debemos el tema. Porque claro, porque los tengo todos los días acá. Con Argentina sales perdiendo, Fabri. Mirá, las otras veces hablé con un paraguayo. Las otras veces hablé con un paraguayo. Y me dijo, nos robaron en el 2010. ¿España? Sí. Por favor, pero mira, qué gran selección era aquella de Paraguay, pero en absoluto no. Les robamos, por favor. Y además fue un gran partido. Ellos fallaron también. Bueno, fallaron. Acertó Casillas. Y nosotros también fallamos un penalti del Xavi Alonso. Si te refieres a la jugada esta, al fuera de juego de Valdez, ¿te refieres? Sí, sí. Para empezar, no sé si A, era mano de Valdez, que es por lo que es invalida, o B, fuera de juego del otro delantero de Paraguay. Sí, que ponele que participa. E interfiere y participa. Pero él me dijo, hablando con César Guerrero, que es un muchacho que dio para tres debates con todas las elecciones. Él me dijo que eso, el argumento tuyo es sólido. Pero hay otro que dice que hay un penal, después lo miré yo, hay un penal que ataja a Casillas, a Tacuara, a Cardoso, y se adelantan dos españoles y no lo hace patear otra vez. Y eso es un choreo gigantesco y es verdad porque lo vi. Realmente no, porque tú ten en cuenta que hasta entonces no estaban tan estrictos con los penaltis. O sea, si se tuvieran que repetir todos los penaltis que se patearon en aquel momento, tanto de clubes como de selecciones, nada que ver. Se tendrían que haber repetido un montón. Incluso creo que el de Xavi Alonso, no sé si lo mandó repetir o algo así, que sí que te la doy en ese sentido, que vale, ok. Pero es que la pasa absolutamente a todos, a Uruguay, a Argentina, se proban mucho. A Uruguay roban, a Uruguay siempre, a Uruguay siempre. Siempre le roban, nunca se a favor. En ese Mundial 2010 nos robaron contra Países Bajos, fue un choreo constante, nos dejaron afuera. Qué buen Mundial de Uruguay, con Forlán, ¿eh? Ese Mundial íbamos a la final con ustedes y se lo ganábamos. ¿Qué iban a ganar a la mejor selección de prácticamente de la historia junto a Brasil? Le ganábamos, a nosotros nos sacaron de ese Mundial 2010 y no Uruguay llegaba. Le ganaba a esa final y dicho por Iniesta o Xavi, no recuerdo qué jugador fue, que le costó mucho más Paraguay que la misma final. Por la manera de juego que tenían los sudamericanos, que eran de cerrarse atrás y muy duro. Y a Uruguay en ese partido contra Holanda le roban. Un Omsa y a Cavani que se iba solo contra el arco. Todas las chiquitas eran para Holanda constantemente. Van Bommel pegó todo el partido. Arranca una falta de Van Bommel pegándole a Gargano a la mitad de la cancha y ahí viene el gol. Y después la última jugada, el segundo gol, Holanda. Gol en Omsa y que participa Van Persie. Después hay, y la última jugada que íbamos 3 a 2, patea un uruguayo. Y otra vez Iván Bommel la ataja acá, una mano al borde del área. No cobró el árbitro. Pero la frechó todo ese partido. A Holanda le ayudaron mucho. A Holanda le ayudaron mucho en ese Mundial. O sea, fíjate la patada de Karate Kid que le metieron a Xavier Alonso. Y fue solo amarillo. A ver, sí. Eso está claro. Pero igualmente, me tienes que dar que el 2010 es una de las mejores generaciones de la historia, ¿no? También, de los españoles. La mejor. Para mí la mejor. La mejor. Entonces, ¿por qué discutimos si es más grande Uruguay o España? Hemos dicho que la Eurocopa es más que la Copa América. Tenemos la mejor generación de futbolistas. Acabamos de ganar la Eurocopa más competitiva y más difícil. La mejor generación futbolista de todo el mundo. La mejor generación futbolista de España. No, no, te hablo del mundo. Ah, vos estás loco. Es una de las mejores, top 3. Mínimo. Mínimo. Tenía una buena generación, pero tal. ¿Cómo que buena? Pero si revolucionó el fútbol. Sí. Tenía gran parte de Barcelona, ¿no? Tremendo equipo. Tenía buen equipo, sin duda. También, gran equipo. Grandísimo equipo. Yo no estoy diciendo que no en ese sentido. Yo te estoy midiendo cómo jugamos. Si a mí, jugaste un Mundial más que yo todavía. Y los números son mejores que vos que yo. Tengo más Copa América. Tenés una sequía de 42 años. 42 años sin ganar nada. Pero si vosotros llevabas 70 y pico de años. No, te estoy hablando sin ganar nada. Ni de Euro, ni de Copa, ni de Mundiales. Y ustedes llevan 70 y pico. Llevaban, ¿no? 72 o sí, 73. Pero te estoy hablando sin ganar. Cuando te hablo de sequía, es no ganar nada. Ustedes estuvieron 42 años sin ganar nada. Ya, pero que la Copa América no me vale para nada, Fabri. Ah, pero ¿por qué no te vale para nada? Porque la Copa América, quitándola del 2011, si quieres te la doy. Pero habéis tenido una sequía igual enorme. La Copa América, ¿de qué os sirve? Sirve de hablar de... Pero ¿cómo se mide un futbolista? ¿Cómo me hizo un club? ¿Qué ganó y qué no ganó? El Real Madrid, ¿por qué es grande? Y para mí es el más grande de España. ¿Por qué es el más grande de España? Y del mundo. ¿Me vas a decir que Peñarol también es el más grande o qué? No, no, del mundo, sin duda. ¿Qué se decide del mundo? Si Real Madrid, para mí y para la mayoría, el más grande del mundo, es España, es Real Madrid, ¿por qué ganó todo lo que ganó? ¿Por qué es más grande? Porque ganó todo lo que ganó en todos sus años. No, en estos últimos 10 años. Y también. En toda su vida. Y bueno, ¿por qué? Si Real Madrid es el más grande porque ganó en toda su vida todo, ¿por qué Uruguay? Porque ganó todo antes, no es más grande. ¿Por qué vos tenés ganas de decir que no? No, porque no es la misma competitividad. Es que el Madrid ha ganado en el siglo XX y en el siglo XXI. Esa es la diferencia. Que Uruguay fue grande en su momento para la competitividad del momento. Y el fútbol ha cambiado tanto y es tan cambiante que es que ya no se puede equiparar. Es que no es la misma vara. Me vas a decir que es el mismo fútbol antes, que ni había fuera de juegos, que no existían las rojas, que si las amarillas es esto y lo otro. La cesión al portero no existía. Son fútboles muy distintos, como para ponernos en la misma vara. Para mí, ganar una Eurocopa de 2008 o inclusive una Copa América de 2011 es que es mucho más que ganar la del 16, la del 17, la del 20 y la del 23. Pero si es que son chupitos fábricos. No solamente, Uruguay ganó muchos años. Vos me estás diciendo a mí no. Pero Uruguay ganó, te estoy diciendo, en el 60, en el 70, en el 80, en el 90, en el 2000, ganó siempre Copa América. Mira, de las 15 que tenéis, a lo mejor 5, 5 tienen realmente peso. Pero te sigo ganando, te sigo ganando. Pero 5 Copas Américas a 4 Eurocopas no es equiparable, que se han jugado 25.000 Copas Américas. Aparte es rarísimo, hay que contarla como vos querés. Vos querés contar 4, me querés contar 5. De donde las cuentes te gano igual. De donde vos las quieras contar te gano igual. Mira, tú si estimas que cada Copa América vale X y más en el tipo que se ha ganado, tú ponte que si una Eurocopa es medio mundial para empezar. Obvio, ¿no? ¿Por qué? ¿O no? ¿Cómo que por qué? A todos me preguntas por qué y lo sabes perfectamente, Fabi. Mira la Eurocopa que se acaba de marcar España. Si a nosotros nos meten Argentina y Brasil en la Eurocopa ya es un mundial. No nos hace falta más. Esta Eurocopa sí les fue muy bien para ustedes. Esta sí. Cualquier Eurocopa. Tú mira el camino que hizo en el Mundial Argentina y el camino que hizo España en la Eurocopa y parece mucho más un Mundial, la Eurocopa de España. Claro, pero yo creo que no es... ¿Quién fue quien dijo que era más difícil que un Mundial? ¿Qué jugador fue quien fue? Mbappé. 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 Dijo Messi que no, pero yo creo que en parte sí, ¿no? Para mí no. Es que depende del cuadro. Muchachos, pero decime cuadros. Mirá que hay más los cuadros en la Eurocopa también. No me digas que no porque hay cada país que voy a decir. Son espantosos. Depende. Hostia, pero es que los que son malos en la Eurocopa, fácil, son favoritos a llegar a semifinales en la Copa América. ¿Así? La última Eurocopa. Nombrámelos todos los clubes. Todos los equipos que jugaron en la Eurocopa. Nombrámelos de esta última Eurocopa. ¿Te acordás? De memoria no me lo sé, pero mira, Turquía fue totalmente sorpresa. Georgia, sí que es verdad que estuvo cagada, pero también desplegó buen fútbol. Georgia, Turquía, dale. Enlovenia, Enlovaquia. Enlovenia. Ah, cuadrazo, cuadrazo, dale, seguí. ¿Y qué? Pero si esto es en la Copa América, se vean a México. Es un facto. Pero México no es de... México no es ahora. Pero si México es de la más grande de allí, ¿no? Se supone. ¿De dónde? ¿De dónde? No, no considera a México de lo mejor de Sudamérica. Bueno, de Sudamérica, de toda América. De América, no, ni en pedo. Ellos se consideran grandes, nosotros no. Estoy de acuerdo. A México nosotros no lo consideramos grandes. Estoy de acuerdo. Top 5 mínimo no. Top 5. ¿Qué top 5 sería para ti? Top 5 puede ser. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Está Uruguay, Brasil, Argentina. Después puede venir Colombia. Y ahora podría ser México. Sí, eso sí. Eso sí. Ahí sí. Ahí sí. Ya. Pero tal. Bueno, te puedes nombrar. Nombrarte cuatro selecciones, son espantosas. ¿Cuál más? ¿Espantosa? Pero tú has visto la Eurocopa. Sí, pero son Slovakia, Turquía, Ucrania. Déjate de joder. Bueno, Ucrania fue decepción y fíjate que la gente decía que era revelación. Lo mejor que tienen los ucranianos, ¿sabes qué es? Mira Albania. Mira Albania también, ¿eh? Albania. Está, déjate de joder. Pero si cualquiera de estas selecciones... Pero que acabáis de hacer el ridículo con Canadá, que casi os ganan los penaltis. ¿Qué más está bien? ¿Canadá? ¿Canadá no se clasifica a la Eurocopa? Uruguay no está para tercer puesto, amigo. Uruguay no está para tercer puesto. ¿Y para qué está? ¿Y para qué está? Para campeonar. Uruguay está para campeonar. Sí, o gana Colombia, entonces. O gano bien Colombia. No gano perfecto Colombia. No gano perfecto. Pero yo no estoy contento con el resultado. Yo sé que Uruguay tiene que... Yo sé, y soy uno de los que siempre impulsa a Uruguay a darle para adelante, que Uruguay en esta Copa América le fue mal. Los dos partidos le fue mal con Estados Unidos, más o menos. Después enfrentamos a Brasil, no jugamos bien, pero ganamos. Contra Colombia con un jugador de menos, con 45 minutos, jugamos mal y perdimos. Y contra Canadá casi hacíamos un papelón de perder ese partido. Por favor. Es real. Pero por eso no podemos decir que España es más que Uruguay. Es imposible decir eso. Sí, eso no tiene nada. Yo creo que son dos cosas diferentes. A día de hoy es mejor selección y a nivel histórico también. Histórico no, amigo. En la actualidad están mejores que nosotros, puede ser. No te digo que no. Están mejores, puede ser. Pero que son más de Uruguay, no son. Son más que por nada. Y además, tú ten en cuenta una cosa. Para mí la historia, como muy pasada, no tiene tanto valor. Pero para ti la historia reciente tampoco, ¿no? Tienes, ¿y cómo no? O sea, es que, claro, como veo mucho el argumento de, no, es que España solo tiene 10 años de historia. ¿Qué pasa? No, que no tiene 10 años, tienes 4 años. Tienes mucho más. Mucho más. Joder, vamos a ver, tenemos 2008, 2010, 2012 y esta que está empezando ahora también. Ok. Pero de España, para mí España nació en 2008 y muere en 2012. Para mí esa es la España. En absoluto. Que todos conocemos y en todo el mundo conocemos. Para mí es eso. Luego tenemos una mala fortuna con el tema de la federación, que ha sido muy sonado. Que si Luis Enrique, que si despiden a Lopetegui antes, que tal. Lo de Rubiales, que eso ha mancillado mucho España, si no otro gallo cantaría. Pero creo que porque que sea reciente o sean 6 u 8 años, no quiere decir que no tenga más valor. Es que incluso es una gesta mayor. Tú ten en cuenta que pasamos de tener una Eurocopa a, en un lapso de una década y poco, ser la selección con más Eurocopas de la historia. Ese dato es increíble. No está bien. Eso no significa que sea más que Uruguay. Es mucho más. Ya solo ese dato. Es mucho más que Uruguay, no me jodas. Luego nos podemos equiparar con Mundiales, que pin, que vale. Tenéis uno más. Ahí yo la doy. Pero el caso de luego equiparar la segunda, la doméstica, la de Copa América, con Eurocopa, mucho más las cuatro Eurocopas de España que las 15 de Uruguay. Mucho más. Mucho más. Mirá lo que te... Yo creo que el español está confundido. Para mí hay una confusión muy grande de todos los españoles que se creen que Barcelona y Real Madrid son grandes en el mundo, sin dudas. Pero la mayoría de sus jugadores históricos, los que hicieron ruido de verdad, en sus equipos, no son españoles. Esa es la realidad. Son figuras extranjeras que hicieron la historia de los dos equipos más grandes de España. Y los españoles están confundidos de que por eso España es grande. Pero hay que darse cuenta que España no es grande ni por el Real Madrid ni por Barcelona. Porque te doy un ejemplo, si querés, ponéle. El top 5 de goleadores de Barcelona, 3 no son españoles. Unos argentinos, Messi, Kuala húngaro y Luis Suárez uruguayo. Y los históricos del Real Madrid, la mayoría, la mitad, la mayoría no, la mitad, son extranjeros y no son españoles. Entonces, ahí está la confusión. Real Madrid y Barcelona no son España. Son clubes que tienen dinero y que la pueden poner y pueden comprar a jugadores. Esa es la realidad. No, escúchame, ¿sabes lo que nos hace grandes a España en ese sentido, con ese dato? Que justamente todas esas estrellas y esas leyendas han querido y quieren venir a jugar a España, no a Uruguay. Quieren venir porque hay plata, amigo. Mentira, hay prestigio, hay prestigio. Están los mejores clubes del mundo, está el mejor equipo de la historia que es el Real Madrid. Estamos hablando de otra cosa. Aquí se juega la Champions y no irían a la Premier. Entonces irían a Italia, o irían a Francia, o irían a Inglaterra, o irían a... Si está la plata, irían a Arabia. ¿Entiendes? Irían a Inglaterra, brother. A Inglaterra van. Vamos a ver, pero a nivel histórico, yo creo que la mejor liga del mundo ha sido la española. Pero porque es dinero, amigo. Obvio. Porque es el dinero. Por el dinero, no, nada que ver. Pero es por el dinero, no por los jugadores. Pero vos me estás diciendo que es por los jugadores españoles. No, no, yo te estoy diciendo que los jugadores de... Pero si aquí te la doy. Que los grandes jugadores, tanto de Sudamérica como de Europa, han venido a España a jugar. Pero porque España es mucho España, ¿ok? Ya no a nivel dinero. ¿El dinero es una motivación para salir de Latinoamérica? Evidentemente. Evidentemente. Pero también... Antes se quedaban, bro. Antes se quedaban. Lo que pasa es que después empezó a pagar más Europa, pero antes venían de Europa a jugar acá también. Todo el mundo... Todo cambió. La economía cambió. Pasó. Pero no solo la economía. Es mucho más importante jugar una Champions que jugar una Libertadores. Bueno, hay jugadores... Sí, obvio que no es lo mismo, pero hay jugadores que sueñan con ganar una Copa Libertadores. Los brasileños, el argentino, el uruguayo. Sueñan con ganar una Copa Libertadores, pero es muy difícil. Porque para un ejemplo, ¿no? Un ejemplo, para que vos veas, un ejemplo. Acá el fútbol uruguayo es muy amateur. Pero eso no significa que Uruguay sea una selección chica. A nivel de clubes, está arruinado el fútbol uruguayo. No le gana a nadie. Es la realidad. Nacional y Peñarol, lamentablemente, están pasando por un momento muy complicado económicamente. No pueden traer buenos jugadores. Pero eso no significa que sean chicos. En la actualidad... Aquí está mezclado. Ahora en la actualidad no le ganan a nadie. Eso es la realidad internacionalmente. Pero son dos monstruos. Fueron dos monstruos en el fútbol que los dos ganaron. Salieron seis veces campeones del mundo y tienen entre los dos ocho Copas Libertadores. Entonces, ¿cómo que...? ¿Entendés lo que te digo? Yo estoy seguro que si Uruguay o Argentina o Brasil pagara el dinero que paga España, muchos jugadores que están allá, están acá. Yo creo que no. Porque realmente... Bueno, además de que lo tuyo es una utopía, porque la economía del Atam no creo que se va a solventar de aquí a pronto, en general. Yo creo que nunca podríamos equiparar una Champions o una Libertadores. O sea, al revés. Una Libertadores o una Champions. Estamos hablando de otro prestigio. Estamos hablando de otra cosa. Es hora. Entonces, aquí ha mezclado un poco el tema de clubes y tal. Pero yo creo que España es superior en clubes también. Al igual que lo es en selecciones para Uruguay. Para mí, a día de hoy, España como selección, ya volviendo al tema de selecciones, entra en un top 5 y es más que Francia. Totalmente. ¿Sí? Totalmente. Top 5 selecciones históricas de fútbol sería, punto número 1 Brasil, punto número 2 Alemania, tercera, cuarta, lo veo debatible, pero yo creo que Italia, luego Argentina y entra España, superando a Francia y Uruguay. Bueno, o sea, para vos me estás diciendo, yo te escuché decir una cosa. Vos decís que España es la más grande de Europa. Correcto. Porque tenemos más Eurocopas. Más que Alemania, más que Italia. No, 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 no. Pero porque tenemos más Eurocopas. No hablamos de Mundial, no hablamos de General. O sea, ese clip está out of contes. Bien. Porque a lo que me refiero es que España es la reina de Europa, porque es la única en la historia que tiene cuatro Eurocopas en solitario. Evidentemente, luego cuando hablamos de Mundial y tal, Alemania es más grande, obvio. ¿Italia es más grande? Sí, claro. Está, porque estaba cortado y decía como que vos decías que era... Estaba un top frontes. Entonces vos no opinás, para vos en Europa, ¿el top de Europa? El top de Europa es Alemania, Italia, España, top 3. Francia, ¿no? Francia, top 4. ¿Te pones por encima de Francia? Totalmente. Totalmente. Haceme el top 5. Top 5 sería Francia top 4 y top 5. A ver, podemos meter... Para empezar otra vez, porque me olvidé. Empezar otra vez. Del 1 al 5. Del 5 de Alba. Sería Alemania a la peor. Top 5 de selecciones españolas para vos. Españolas, todas. Top 5 de selecciones europeas. Sería Alemania, Italia, España, Francia. Y aquí, yo le voy a tirar más para lo que a mí me gusta, que no tan objetivo, que sería Portugal. Aunque también podemos incluir a Holanda, obvio. Para mí, Holanda, digo Portugal. Ya, pero... ¿Qué ganó Holanda? Sí. Es que es el punto, ¿no? Portugal tiene una Eurocopa, tiene a uno de los mejores jugadores de la historia, ¿no? Que también Holanda, es que es debatible. O sea, es debatible, yo lo entiendo, ¿no? Pero para mí está mucho más claro el top 3 que ya empezar por abajo, ¿sabes? Lo tengo mucho más claro. En Europa, España entra. Holanda 5 a 1, España fase de grupos. Bueno, sí, pero eso no nos quita que tengamos cuatro Eurocopas. O sea, Argentina perdió con Arabia Saudí, quiero decir. Es que los partidos individuales, es como el argumento este que se utiliza mucho, ¿no? De, no, pero español, moriste con Marruecos. Sí, podemos perder con Marruecos. Al igual que Uruguay... Están corrigiendo. Y en la Terra no lo pones. Es que en la Terra, para mí, mira, para empezar, el Mundial que ganan, lo ganan con un gol fantasma. Ah, mira. Ahora hablas del arbitraje. Cuando te sirve, no hablas del arbitraje. No, hablo. Yo hablé de España, ¿eh? Yo hablé de España, ¿eh? Yo hablé de España. Gana un Mundial, sí que es verdad que podría entrar si lo tenemos. Por eso te he dicho que, digo, lo voy a hacer un poco más a mi gusto, que no tan objetivo, por eso lo de Portugal, ¿no? Porque yo soy más bicho boy que Messi lover, aunque creo que Messi es mejor, ¿no? Pero además de que lo ganan con el gol fantasma, luego tú ten en cuenta que es que han pecho friado tantas veces, que es que creo que hasta les resta, en el sentido de las Eurocopas, que no tenga a Inglaterra una Eurocopa es una locura. Es que es una locura. Es una locura. Es verdad eso lo que voy a decir. Es una locura. Puede ser que hayan inventado el fútbol. Es una selección sobrevalorada. ¿Inlaterra? Sí. A ver, es que me parece una gran selección con grandísimos jugadores. Tal vez le falta encontrar un DT, como ocurrió en su momento con España, con Luis Aragonés. Tal vez. Pero es una locura que hayan inventado el fútbol y que no tengan una Eurocopa. Es que es increíble. Es verdad. Ahí tienes razón. Para ti, ¿cómo es el top, Fabi? Tanto Mundial como Europeo. ¿De Europa? ¿De Europa? Los dos. Tanto el Mundial como el Europeo. El top 5. Te voy a hacer el top europeo para mí. Para así me meto con ustedes. Yo creo que la mejor selección de Europa, por todo lo que me quería de verla y todo, para mí es Italia. Ojo. Más que Alemania. Sí. O estoy entre Italia y Alemania. Pero yo respeto mucho a Italia. Italia. Después puede ser Alemania. Después puede ser Francia. Y después sí, después puedo meter a vos. Eh, bueno. Pensaba que no lo se iba a meter, que iba a meter antes a Holanda y todo. No, no. Ahí te meto. Ahí sí lo meto. Ahí sí. Pero no te meto primero, como vos te estás poniendo. No, pero, o sea, bueno, antes que Francia, quiero decir, claro. Vos te pones por arriba de Francia. Sí. Yo pongo top 3, tú la pones top 4. ¿No? Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Yo qué sé. Te va a tocar admitir que somos más que Francia, eh. ¿Y por qué? Pero dame argumentos. Hombre, sobre todo porque, ya digo, para mí tiene mucho peso el tema de las Eurocopas. Esa es la diferencia. Que doblamos a Francia, sí que es verdad que ellos nos doblan, pero no es lo mismo el doble de uno que de dos. Y creo que tener cuatro Eurocopas, donde Francia se supone que es tan competitiva, ganarle en casa, ¿no? En Europa, creo que tiene mucho valor. Muchísimo valor. Entonces, para mí, fundamentalmente, es por las Eurocopas. A pesar de que tengan un Mundial más. Tienen un Mundial más. Claro, que es increíble. O sea, realmente un Mundial es lo máximo que puedes aspirar. Pero creo que es muy histórico el tema de las Eurocopas. Es que no ha ocurrido antes esta data, de esta manera. Entonces, creo que hay que empezar ahora a hablar de España es más que Francia por esta gesta. Sí, voy a decir que ahí se abre un debate. Totalmente. Totalmente. Nadie tiene cuatro Eurocopas. Es que... Sí, sí, eso hay que respetarlo. Porque lo que pasa es que es raro lo tuyo. Por respetar y decir que hay que respetarla porque tiene cuatro Copas Europeas y no a Uruguay hay que respetarlo porque tiene 15 Copas de América. Claro, pero no son las mismas. Es raro lo tuyo. Lo tuyo es raro, Uruguay. No es raro. Hay que respetar a España pero no hay que respetar a Uruguay. Eso es un poco raro. Yo respeto a Uruguay pero no me gusta que os inventéis la historia y además que le deis tanto valor a títulos de segunda. ¿Entiendes? O sea, no me puedes comparar un Mundial donde van treinta y pico selecciones todas súper competitivas. O sea, un Mundial, una Eurocopa. A una Copa América con cuatro selecciones, Fabri, de verdad. Que jugaban Perú, Argentina, Brasil y Uruguay. Pero aparte, pero no fueron siempre cuatro, amigo. La gran mayoría sí, cuatro o seis. Pero amigo, los títulos que tiene el Real Madrid, mucho, todo fue cambiando, el fútbol fue cambiando, todo fue mutando. Entonces hay que sacarle todos los títulos que tiene el Real Madrid también. Y también a Barcelona. No, no los sacas, simplemente los consideras de otra manera. Y los seguimos considerando que es el más grande del mundo. Igual es que si al Madrid, es que la diferencia entre Uruguay y el Real Madrid es que al Madrid le sacas las del siglo XX y el Real Madrid sigue siendo el mejor equipo de la historia. A Uruguay no. Uruguay es que… Sí, el fútbol quiere sacar las del siglo XX. ¿Cómo? Vos querés sacar todo lo que ganó desde el siglo XX para acá. No, no te digo que hay que sacarlo, pero hay que tener contexto y hay que saber. Hay que saber que el fútbol es muy distinto. Que es que no es lo mismo el nivel de competición. Es mucho más difícil ganar hoy una Copa América. Eso no va a dar. ¿Puedo tomar hasta el gol antes de arrancar el chino? Un poco de Fernet Coca. Ah, sos Fernetera. ¿Te gusta Fernetera? Sí, sí, Fernetera. Fernetero, además, de Fernet italiano. Ah, Fernet italiano. ¿De dónde le hace el Fernet? En Italia, obvio. Ah, mira. Claro, el Fernet de receta italiana, pero luego por la inmigración llega a Argentina y se populariza. ¿Se toma igual que acá, que en Argentina? Con Coca-Cola, lo que pasa es que no lo metemos en botella de plástico. Ah, pero ¿cómo en la medida? 70-30 igual, pero en un vaso. O sea, estoy igual. En un vaso. No se hace en una jarra, ni se hace... O sea, eso de la ranchada, de tener una botella de plástico partido para la mitad, no se hace. Además, aquí se ve muy antihigiénico. No sé en Uruguay qué tanto se toma Fernet, que imagino que sí, porque soy parte... No, no somos tan Ferneteros. Oye, pues fuera de coño soy, me llegó alguien que me dijo, el Fernet es uruguayo. Nah, Fernet es argentino. Yo lo tomé en Guadaluaychú la primera vez, Fernet. Ah, sí. ¿Y qué tal? Me gusta, ahora hace como... Igual hace una banda que no tomo años. Hace como 6-7 años ya no tomo alcohol. Dejé de tomar alcohol. No tomo más. Ah, bueno, está bien. Antes me tomaba todo. Dejé de tomar, no tomo más. ¿Y el mate es uruguayo o argentino? Yo he de reconocer que el único que he probado es uruguayo. ¿Ah, sí? ¿Que conoces gente uruguaya? Sí. Cuando jugaba fútbol coincidía mucho con uruguayos y argentinos, y la primera vez que tomé mate fue uruguayo, hecho por uruguayos. ¿A dónde jugaste, brother? Yo jugué aquí en Benidoro. Bueno, jugué en las categorías inferiores y luego ya pues me retiré. Yo era portero. Ah, mirá. Sí, pero sí, podía haber debutado. Podía haber debutado con el primer equipo en lo que era en aquel entonces. No me acuerdo cómo era, porque ha cambiado ahora las acepciones también de las categorías, pero lo que es una regional, más o menos. Ah, no la tenía esa hora de que fuiste futbolista. Sí. ¿Hasta qué edad jugaste? No, no llegué a los 18 apenas. Pero yo ya estaba entrenando con el juvenil para dar el salto al primer. ¿A la mayor? Sí. Ah, ¿verdad? Claro. ¿Y qué dijiste? No juego más. No juego más porque, además, empecé a ver mal. Me tuve que poner gafas, porque las gafas que llevo no solo son de sol. No me quise ni poner lentes ni operarme, entonces lo dejé. Pero sí, sí. Iba para portero. Iba para portero. Regional, pero iba para portero. Brother, tengo pregunta de la gente. ¿Te va? Dale, de una. Y es una duda más porque acá hizo mucho ruido que Yamal, hay un video de hace unos años, de Yamal pesando la camiseta de Marruecos cuando España quedó eliminado del Mundial. ¿Cómo lo ve un español? Pues yo lo veo como la inconsciencia de un niño de 15 años o 14 que era en aquel momento, ¿sabes? O sea, yo creo que se pueden hacer tonterías teniendo 14 o 15 años siendo adolescente y que uno no es consciente realmente de las cosas, porque la mini no deja de ser español, con ascendencia marroquí, pero yo entiendo que fue parte de la adolescencia y ya está. O sea, para mí, incluso fíjate que a mí me tiran muchas veces de xenófobo y de racista. Y no sé si lo conoces, que hay un chico que se llama Piezas, un rapero súper mítico, que me tiró ahí como media, ah, imagínate ver a que estaba celebrando el gol de un marroquí, o sea, como si a mí me ofendiera o algo. Pero realmente yo lo veo lo más normal del mundo. Quien nace en España es español. Sí, eso es verdad. Quien nace en España es español. No, pero yo te digo el beso en el escudo, cómo le cayó al español. ¿No cayó mal? Porque vos sabemos todos que el español, yo no digo todo, cuando digo español no engloba a todos. Sí, sí. Pero sabemos que el español tiene una parte de xenofóbica. Es xenofóbico. No, a ver, xenofóbica yo no diría. Pero es clasista. Yo no digo ni vos ni todos, pero hay gente muy clasista en España. Hay gente que son durísimas. Pero sobre todo los más viejitos, sí. Los más viejitos sí que son más duros de mollera y en ese sentido sí que te la doy. Pero en general, sobre todo las generaciones estas que vienen, aunque ahora con la política se está crispando muchas cosas, creo que son más abiertos de mente, sobre todo con el tema de las nacionalidades. Pero obvio, obvio, sentó mal. Sentó mal ver a la mina y ver el escudo de Marruecos y tal. Pero yo lo entiendo como una cagada de la adolescencia que nos hemos mandado todos y ya está, ¿sabes? Igual yo creo que a los 14 años vos ya sabés qué equipo te gusta y qué equipo que no. Eso lo tengo que ver clarísimo. A los 14 años, amigo, pero ¿cómo no vas a saber a los 14 años si sos hinchas de Uruguay, si sos hinchas de Argentina, si sos hinchas de España, si sos hinchas de Marruecos? A los 14 años ya sabés. Es raro porque tú con 14 años, teniendo el mezclote que tienes de que has nacido en España y eres español, pero tu padre es marroquí, que probablemente en casa hablen en marroquí, pero luego fuera sus amigos son de España, es que tienes el corazón dividido realmente, ¿sabes? A lo mejor el padre lo tiene más claro, pero incluso el padre ya creo que es español, imagino, por todo el tiempo que ha pasado en España. No, es marroquí, amigo, no es español. Sí, pero tú cuando llevas cierto tiempo aquí ya te pueden combatear la nacionalidad, ¿entiendes? Sí, sí, pero sos lo que es donde vivís, sos del país que te nací. Por nacimiento sí, pero igual, donde convives es como vosotros, por ejemplo, convivís en Argentina y os sentís Uruguay. No, te estoy cargando, amigo. Ya aguanto, brother, vos me pateamos y ya aguanto, no pasa nada. Esta es la idea, si nosotros, la gente quiere ver sangre, si nosotros no nos puteamos, no nos llevamos mal, no nos ve nadie, ¿entiendes? Lo que te digo, tenemos que darnos contra todo, esa es la realidad. Y ahí los números son unas ratas, estos son unas ratas, les gusta que nos matemos. Sí, sí, ojo, muy buenos números, te tengo que felicitar, la cobertura de la Copa América muy bien, se te ha dado muy bien. Gracias, amigo, muchas gracias. Además, ha venido de cero a todo, ¿no? O sea, porque viene de cero hace nada. No, yo streamé hace dos años, yo streamé hace dos años, empecé a hacer más ruido cuando empecé a salir con la Cobra, con el correto de la Cobra. Hay una pelea, ahí hablando de la Cobra, hablando de la Cobra, te voy a hacer una pregunta, porque te metiste con un amigo. También. ¿Por qué decís que la Cobra ganó robando esa pelea? Para mí estás equivocadísimo. No, 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 dije que la Cobra no ganó, sino que perdió Wanja, y me explico. O sea, y esto no es ni bueno ni para la Cobra ni para Wanja, porque a falta de un minuto, que no te dejen dar el veredicto final, ya después de haberte pegado y demás, yo entiendo que sí, que por salud, que tal, lo estricto que debe ser el boxeo, ya déjale, si quedan 30 segundos, vamos a ver quién realmente ganó y ya, ¿sabes? Entonces, por eso, un poco el sabor agridulce, es decir, realmente no terminó de ganar la Cobra, que luego salió este, no sé si lo conoces, la máquina del mal, no sé si lo conoces o qué. Sí, claro, claro. No, los españoles no saben de boxe, porque dijiste que es descalificación, realmente es un knockout técnico, donde en el knockout técnico hay varias explicaciones, puede ser de esta manera, de esta a la otra. Al final, quiero decir, la lesión es la que gana realmente y no la Cobra, ¿sabes? Porque la Cobra, para mí, le estaba ganando bien, ya igual, el gordo le estaba ganando bien, para mí, sin dudas. Sí, no era que lo estaba, pero aparte lo tiró en una. Y es culpa de la Cobra, es culpa de la Cobra que a él le duele el hombro. Cuando ya sabía que la primera vez casi no lo dejaron pelear, cuando se acercó a la doctora, iba por segunda vez, él ya sabía que si iba por segunda vez, iban a terminar la pelea. Ya era obvio, lo sabíamos todos. ¿Para qué va? Aguantátela, bancátela con el brazo como estés y seguí peleando. ¿Qué culpa tiene la Cobra? No, ninguna. Si yo no quiero demeritar el triunfo de la Cobra, pero si yo creo que incluso hasta la Cobra hubiese preferido que terminaran el combate y que gane el mejor, el que mejor lo haya hecho. Bueno, pues si tú dices que la Cobra la Cobra, yo pienso que Wenger estaba ganando los dos rounds, pero para mí se mandó una cagada a la médico increíble. Más aún porque, quiero decir, es una velada de streamers, no es una superoficial. Yo entiendo que, evidentemente, a ver, que lo hacen con la federación y todo y lo hacen súper estricto, pero dale, le quedan 30 segundos, vamos a ver si tiene que ganar uno bien, que gane, ¿sabes? Ya sea Wenger o sea la Cobra. Ahí pensaba lo mismo, dejala seguir, no burra. Claro, lo que pasa es que no se le colocaba el hombro, ya era como cinco veces que, según lo que he visto de Wenger, que no se le colocaba el hombro y no podía seguir. Pero es que quedaba ya tan poco que era como, uff, no sé. Pero igual, felicito a la Cobra. Y además, me encantó que se bancó el papel de Villano con la camiseta de Messi. Eso fue espectacular, ¿sabes? Y mira que para mí es muy fresita, ¿eh? Para mí es muy fresa, lo llamé fresa antes del combate, ¿eh? Para mí es el argentino… Y el gordo se la banca. La banca en chato, no, la Cobra es el argentino más fresa que existe. O al menos que yo conozca. ¿Fresa qué significa? Fresa es como poco picante, ¿no? Poco vivo. El gordo es tremenda gente. Yo lo conozco. Para mí es uno, entre Argentina, de los creadores de contenido de fútbol, está Davo, está él. Y está Gusneta también, que anda muy bien. Pero están en el top de los mejores para mí que hablan de fútbol en Argentina. Para mí es el… Yo me llevo muy bien con el gordo y tremenda gente. Y, bueno, yo creo que lo que decís no estoy de acuerdo, pero, bueno, cada uno tiene su punto de vista, ¿no? No, la verdad, no. Porque es picante, es buscador, no es ningún tonto. Para nada, para mí no. No, 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 no lo considero tonto, pero no se me transmite… Es que, de los clips, solo de lo que veo, no sé, me transmite como más ternura que calle, que viveza, que picaresca, por así decirlo. Es que no sé cómo será el término. Por eso utilizo fresa. No sé cómo será el término allí en Uruguay o en Argentina concretamente, ¿sabes? Sí, medio frío. Sí, medio frío. Más bien es eso. Así medio frío lo veo. A lo mejor es súper picante, no sé. ¿Has dicho que la cobra es más que Davo? Están ahí, en números, si están parecidos. No, digo a título personal. Yo con Davo he debatido también. Tengo más relación, sin duda, con el gordo que con el Davo. Pero son los dos. Si vos ves los números, están los dos peleando ahí. Algún día gana uno, algún día gana el otro. Son dos grandes creadores de contenido, sin duda. Davo es como el más objetivo de todos, ¿no? No sé, andan muy bien los dos. Yo qué sé. Lo que pasa es que para mí, como creador de contenido, vos no podés hacer lo mismo que el otro creador de contenido. Vos te tenés que diferenciar. Ya. Como vos, que creas contenido, yo creo que vos tenés que buscar tu manera y por dónde ir. ¿Entendés lo que te digo? Yo banco las dos maneras de hacer contenido. Banco a la persona que no copia, banco a la persona que hace su contenido a su manera, buscándole la pica. Porque para mí, yo soy una persona que a mí me encanta estar en los debates, ¿viste? Me encanta. Picantearla, ¿no? Picantearla. Es algo que tengo, pero me gusta. Me sale desde chiquito, toda la vida. Picantear cuando jugaba al fútbol, picantear en el barrio. Me encanta. Ese tipo de, ¿entendés? Pero me la aguanto también. Porque cuando perdió Uruguay, bombardearon. Lo vi, vi el clip de la lechita. Vi el clip de la lechita. Me bombardearon. Pero eso no fue. Las redes sociales no salen aquí. Mira, palo para acá, palo para allá. Palo para acá, me mataron. Pero me la banqué. Yo creo que si picanteas, también bancátela. Si no, cállate la boca. A mí me pasa en el freestyle. A mí me pasa en el freestyle. Lo que pasa es que conmigo se ceban mal, ¿eh? Se ceban muy mal en el freestyle. ¿Cómo la llevas con los haters? Bien. Ya estás a altura. Yo llevo cinco años y pico. O sea que si no lo llevara bien, ya lo hubiera dejado. Pero sí, es complicado. Solo que hay que entender que yo creo que tú lo entiendas a la perfección que una cosa es internet y otra cosa es la vida real. Creo que eso, lo noté del día uno, desde cuando vi el clip de España, es una selección sobrevalorada. O sea, yo ya dije, este tío, este tío es el número uno. Este tío ya. La gente muchas veces, nosotros hacemos un show acá. Acá se prende la cámara y hay que hacer show. Sí, sí. No sé si conocen la terminología kayfave. No sé si saben lo que es. El kayfave se emplea mucho en la WWE, en la WWE, en el wrestling, que es que realmente tratan de vender al espectador una realidad que, en verdad, es ficción. Igual sigo pensando que España es sobrevalorada. No, sabemos perfectamente que no. Sabemos perfectamente que no. Aquí te regalaste. Me aceptaste toda que no piensas que España está sobrevalorada. Y que España es más cruguay. También, ya de paso. Está mamado. Todo dicho. Toma Ferne, amigo. No tomes más Ferne, toma agua. Toma agua. No, no me voy a poner nunca de acuerdo, pero nunca la Copa América será la Eurocopa. Otra pregunta de la gente y otra pregunta mía, amigo, también que no entiendo nada. Dale. Explícame la gracia del tema de Cucurella porque no lo entiendo. Por favor, explícamelo. El de Cucurella se come una paella. Ese, ¿no? Se ve una estrella. No entiendo qué tiene de gracioso, brother, porque te juro que no entiendo. Punto número uno, humor español, ¿vale? Luego, por otro lado, no sé si visteis el TikTok de un chaval que lleva el mismo pelo, que lleva los rizos, así, delgadito, y que por el físico causa un poco de gracia y por cómo hace las cosas. Entonces, ahí está un poco la gracia que un futbolista llega a hacer eso, que es como que ridiculiza un poco a sí mismo. Pues ahí está la gracia, ¿no? Pero sí, es un poco humor español que dicen ustedes, la verdad. No entendemos nada. Acá te juro que no entendemos nada. Ya, es como el doblaje, tío. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, es un poco cringe, ¿sabes, Fabri? Sí, sí, igual. Ese es el idioma de ustedes. Está bien, cada uno tiene. Sí, no, igual. Vosotros también tenéis vuestras termiadas. Tenéis vuestro humor que entendéis entre vosotros, ¿sabes? Que no se entiende más allá de las fronteras, pero sí. Sí, sí, obvio, obvio. No, pero mucha gente ahí me ponía... Queremos saber la gracia del de Cucurella, entonces te preguntaba. No tiene más, no tiene más. Ah, pero yo quiero ir a lo que la gente está pidiendo, porque acá me dijeron, vos te vas a encontrar con un tío que anda, es de uno de los mejores que hace freestyle en España. Qué mentiroso. Me dijeron así, me dijeron así. Así que, a mí me gustaría escucharte tirando un freestyle, o también que la gente participe, no sé, acá se destila mucho, ¿no? Que suben a los ómnibus, a los Bondi, viste al bus. Sí, sí, sí. Decime una palabra, decime otra palabra, decime otra palabra, decime otra palabra. A ver, ¿te lo bancás o te lo bancás? ¿Cómo te lo bancás? Lo puedo hacer a capela, porque claro, no podemos poner una instrumental, pero... Pero sí, a ver, podemos hacerlo, podemos hacerlo, con alguna palabra o alguna cosa, la verdad. ¿Te tiro algunas palabras o vos las querés tirar? No te quiero matar. No, no, no me matas, no me matas. Puedes decirlo y hacerlo como tú quieras. La verdad es que, claro, estaba mirando a ver si podríamos poner una base, pero no, estaba complicado entre el delay y eso, pero... Sí, lo como tú quieras. ¿Cuántas palabras? Vamos, vamos, que participes, chas. Me vas diciendo una y luego me dice otra cuando vaya acabando, porque tiene como unos tiempos, ¿sabes lo que te quiero decir? Ah, no te puedo decir cinco palabras, no. Puedes decirlo, pero es un montón. Claro, es más freestyle en plan tirar una primero, acaba y otra, ¿sabes? Dale, que la gente participa, porque voy a leer el chat. Va, me sirve. Tiene palabras para que nuestro hermano español menor haga freestyle. Nuestro hermano menor, acuérdense. A ver. Bueno, primero, México y Marruecos, me tiraron las dos. Me hablas de México y Marruecos, entonces tendría que hablar de robos o podría hablarte de Juego de Tronos y Cardrogo, pero preferiría hablar de Uruguayos y de Diogo. Asesino. Asesino, ese no es mi preferido. Como me suban una escrita, seguro que lo gano. Vuelvo a la anterior y vuelvo a repetirlo. Soy el mejor del habla hispano. Cucurela. Cucurela se come una paella, se le ve una estrella, pero lo que no sabemos es que tenemos más estrellas, aunque la FIFA os las regalaran. Yo es que me da vergüenza. Y ni está. Y ni está. Ni se le espera. Está más retirado que se juega en Arabia. Yo no voy a la Saudita. ¿Quién es de la bendita? ¿Qué es lo que me da vergüenza? ¿Qué es lo que me da vergüenza? A la gente que se sube a los... Yo los conocí más al freestyle porque vas en un bondi, en un ómnibus y te piden, viste, dame una palabra, una palabra. Y los pibes andan bien. Y es arte. Es arte pura, de verdad. Pero es para cualquiera. Yo no lo puedo hacer, ¿entendés? A mí no me sale. Sí, sí, pero que igual, más allá de la gente que se gana la plata en los bondis, hay muchas competencias allí. Por ejemplo, no sé si te suena Demo Uruguay. No sé si te habrá llegado. Ahí hay un montón de pibes que son buenísimos. Incluso gente de Argentina que se mueve allí para competir. Porque ya te digo, Uruguay es uno de los países, dentro de lo que cabe, medianos chicos que más presencia de freestyle tiene en la cena. Y hay gente dura, ¿eh? O sea, hay gente dura ahí en Uruguay. Y a seguir. Y eso es que es eso. Es lo bueno también de los uruguayos, que se la bancan. A pesar de que sois cuatro gatos, sois muy bravos. Somos pocos, pero marcamos en todos lados, ¿verdad? Efectivamente. Podríais conquistar Australia. Pensadlo. Así dejáis de ser provincia. Dejáis Uruguay. Las australianas. Aguante las australianas hermosas que me encantan. Aguante las españolas bonitas. Yo te quiero decir, si hay algo que tiene buena España son las españolas. Me encanta el acento español. Me moriría por salir con una española. Estuve en Mallorca cuatro meses y no la puse. ¡Ay, qué pena! Como las colombianas, ¿no? Las colombianas destacó América en BP, ¿no? Uy, BP, sin duda. ¿Pero me vas a decir que no? Son lindas las colombianas. Sí, sí. A mí igual, la que más me enamoró de esta Copa América fue la fanática de Lautaro. No sé si viste. ¡Ah! Sí, claro. La colombiana es para ti, pero a mí en especial esa me hizo cambiar de opinión, porque yo decía que Carvajal, Balón de Oro, y lo sigo pensando, pero me hizo pensar que Lautaro también merece el Balón de Oro. ¿Por ellas? Sí, por ellas solo. ¿Para vos quién tiene que llevar el Balón de Oro? Si no es Carvajal, es Rodri. Lo que pasa es que es raro, que Carvajal es raro por la posición que juega, no pasa nunca. También lo fue raro Fabio Ganavaro, ¿no? Es verdad. Claro. Lo que pasa es que llevamos… Yo no digo que no, ¿entendés? Pero ¿no te parece que… Tampoco no hay ningún jugador que vos digas, este está para ganar el Balón de Oro? Yo creo que no hay uno que rompa todo. Porque yo iba con Kroos, si ganase haría campeón, ponele. No. A ver, si tiene que ganar alguien, pues evidentemente o sería Vinny o Bellingham. Yo creo que más Vinny que Bellingham. Pero Vinny, brother, vos viste la Copa… Se me mandó una Copa muy mala. Es ridícula, es ridícula. Pero si es que esta Brasil ha sido la peor Brasil de los últimos tiempos. Yo la vengo diciendo igual. A mí Brasil no me da miedo. En plan, ganó Uruguay a Brasil. Entonces… Que por eso era peor, porque ganó Uruguay a Brasil. Tardaste, ¿eh? Vos estás jugado. Te demoraste, ¿eh? Vos estás jugado, español. Vos estás jugado. Pero sí, o sea, fue un desastre en la Copa América. Igual, yo banco es que se la llevo un español. No sé. Yo creo que Carvajal ha sido fundamental tanto en Eurocopa como en Champions. Y Rodri, a pesar de no tener la Champions, ha sido fundamental y mejor jugador del torneo. Es que es un montón. Ya, si no se la dan un español, yo entiendo que no vendemos y que no es marketing. Ahora, si Carvajal se llamara Curvajalini, seguramente ganaba el balón de… ¿Vos sabéis que no vende España, de verdad, Messi? No, no vende. Con toda la población que son, hermano. ¿Cuántos son ustedes? 42 millones. Son muchos. Da igual. Látame es mucho más. Y Brasil es mucho más, brother. Es que tú ten en cuenta que sí, que luego… Un uruguayo prefiere bancar, a lo mejor a un argentino no, pero sí a un peruano que a un español. ¿Entiendes? Hay una pica, ¿no? España-Argentina. No, una pica, España-Latam. O sea, 100%. Ya en Latinoamérica… ¿Voy a ser así? Sí, sí, 100%. 100%. Y a nivel futbolístico, ahora, obvio, por la finalísima y demás. Y bueno, porque somos las dos mejores selecciones del siglo XXI. Que es otro dato que no te he soltado. España y Argentina son las dos mejores selecciones de este siglo. Y nos vamos a ver una finalísima… ¿Qué siglos por arriba de Francia me estás poniendo? Obvio. Obvio. Bueno, el ranking de la FIFA dice ahora mismo que Argentina, Francia y España. Pero las dos mejores selecciones del siglo XXI, primero España y luego Argentina. Primero España, después Argentina. Hombre, ganamos tres Eurocopas y un Mundial. ¿Qué más quieres? No, está bien, está bien. Y a Francia la sacás. Sos un atrevido. O sea, que estás sacando a Francia, sos un atrevido. Los franceses son todos de Angola. Está bueno. Y ustedes, y ustedes, y ustedes, los pasaportes de ustedes son. Está bueno. Y Jamal, nació en España. ¿Y Williams también? William, ascendencia a Ganesa, pero nació en España, sí. Nació en España. Está, si nació en España, nació en España. Sí, pero… Y bueno, y tenemos dos franceses por ahí, pero quiero decir… Y el mundo ya se ha mezclado, pero… A lo que voy es que Francia… Arreglala, arreglala. Voy a hacer un short como tú y voy a decir… Francia es una selección completamente sobrevalorada. La rompes ahí. La rompo, me voy viral. Ojo, eh. Lo pensaré, Fabri, lo pensaré. No, pero yo noto que hay una pica más argentina a España. ¿Tú crees? Desde este lado lo miro. Yo creo que con los argentinos nos llevamos dentro lo que cabe bien. O sea, yo creo que más en general con latino… O sea, ahora es bastante despectivo y xenófobo, pero si te fijas ahora cada vez que decís una termiada, que llamáis vosotros, sale alguien en TikTok y dice panchitada histórica, ¿no? Entonces, es como más con Latinoamérica que en concreto con una selección. Porque además yo creo que el español a veces ni difiere entre nacionalidades sudamericanas, ¿sabes? Es como que le da lo mismo un peruano con un argentino que inclusive un mexicano y ya eso es un norteamericano, ¿no? Entonces, creo que es más con Latinoamérica en general. Igual, con Argentina en específico, pues puede ser por términos futbolísticos, puede ser. Ah, sí, yo lo hablo siempre del fútbol. Sí, ¿no? Yo siempre lo miro, porque hay gente que no se da cuenta. Acá nosotros hablamos de fútbol, yo hablo de fútbol, no hablo de que una sociedad se lleve. Eso no, yo no, no, eso no. Ya, 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 pero es que el fútbol no deja de ser sociedad y también es extrapolable, ¿sabes lo que te quiero decir? Porque es parte, o sea, al final es el deporte del pueblo y ahí se reflejan muchas cuestiones, ¿no? Como a veces el racismo, por ejemplo, tal. Entonces, creo que a veces va un poco de la mano y sí, evidentemente nos toca ahora picantearla con Argentina, pero ya te digo que creo que es un fenómeno también social. Y el cántico de Enzo Fernández con los franceses, ¿cómo lo viste? Bueno, yo creo que es algo que no debe hacer un jugador, pero al final ha sido... A ver, eso no puedes hacerlo como jugador profesional, igual que Darwin Núñez no puede hacer el ridículo y subirse a una grada a pegarse y que encima le den una piña, ¿entiendes? Claro, brother. Todavía le pegó el párroco, el párroco. Claro, y encima sale que es cura, es un cura colombiano, es que es un montón, o sea, no puedes hacer eso, ¿entiendes? O sea, puede hacerlo, lo puede hacer un aficionado, pero no puede hacer eso un jugador, no puede perder los papeles. Igual, pues no puedes hacer un cántico racista, xenófobo. Igual está tu familia igual, brother, ahí. ¿Vos qué harías si tu vieja, tu padre, tu madre están ahí? Sí, entiendo ese punto, entiendo ese punto. Pero yo creo que ahí Estados Unidos, el que se ha evidenciado realmente es la organización, ¿eh? O sea, a ver cuando hablamos de que la Copa América que se haya hecho en Estados Unidos, el país de los sueños y tal, el césped, esté como esté, le hayan dado más importancia a los conciertos. En la final te plantas a Sakira, veintitantos minutos de descanso. Luego te ocurre lo de las gradas, bueno, lo de la final que se retrasara, que entrara la gente por tubos de ventilación. Yo creo, es un montón. Que bueno, aquí hay que darse la bielsa, que tiene mucha razón en la censura que le hicieron. En cómo ha cambiado el fútbol a raíz de la FIFA y la investigación con el FBI y tal, que eso es otro punto de cómo Estados Unidos inmiscuyó ahí para que a día de hoy se celebren todas las cosas que se tienen que celebrar ahí, a pesar de que no tienen las condiciones. Sí, no sé si tienen, las condiciones las tienen, para mí lo organizaron mal. Condiciones tienen, no, en cantidad creo, pero están mal organizadas para mí, por eso. Pero fíjate, es que es espantoso. ¿Qué condiciones para tenerse? Han quedado en evidencia, o sea, se te cuela la gente, se te pegan en las gradas, no tienes la seguridad para defender a la familia de los jugadores. Se tiene que subir un jugador a que le calcen una hostia, o sea, es un montón. Sí, obvio, y parece que la próxima Copa América es ahí otra vez. Sí, la van a celebrar el año que viene, como en 1917, para decir que Uruguay también tenga otra más, o cómo. Está chistoso, mirá lo que me ponen acá. Quesada, Quesada, agarrame la pesada. Está bien, cero y medio, ¿no? Está pensada, pero cero y medio. Quesada tiene menos fútbol que mi abuela muerta, dale, muchachos. Yo los leo porque me están garpando, entonces yo, es que me garpa le doy prioridad. Es que no me garpa no lo leo. Su abuela muerta sabía mucho de fútbol, seguramente, ¿no? ¿Cómo estaba la abuela? Preguntale cómo estaba. ¿Estaba rica o no? Yo cuando me dicen eso le pregunto, ¿cómo está tu abuela? Broder, ¿querés tirar algún tema para hablar? Por mí yo creo que prácticamente las tiramos todas. Oye, me gustó mucho tu flow, ¿eh? Creo que tenemos mucho... Vamos a repetir la conversación, hablar de la vida. Podemos hablar de la vida, Quesada. Me sirve. Creo que tenemos muchas cosas en común de que defendemos lo nuestro y además la picanteamos. Eso me gusta porque no hay muchos creadores que la picanteen. Están todos políticamente correctos como futbolistas. No, porque yo creo que tal y tal y tal y tal y tal. Sentimos las cosas como las pensamos. Para mí la Copa América no vale nada. Tú dices que España está sobre la glada y bueno, pues nada. Nos matamos y ya está. Y nos matamos. La última. No sé si me están hablando que... Cato, te peleaste con Asesino. ¿Qué onda con eso? Ah, bueno. Asesino es mi némesis en el freestyle. ¿Sabes quién es Asesino, no? No, no lo conozco. Pero Asesino es como uno de los históricos dentro del freestyle y es como la cara visible de México. Yo tengo una relación con México muy complicada. O sea, creo que tú también. Le voy muy a muerte a las declaraciones que tengan que ver con México porque tenemos ahí un bif debido a que él, tú ponte, es como si... Para que te hagas la idea, es como si Messi sale y señala a un periodista. ¿Entiendes? Y dice, tú no puedes criticar a mi selección. Pues bueno, él hizo lo mismo en términos de freestyle diciendo que yo no podía criticar o no podía poner ceros a las rimas de los freestylers mexicanos de su liga. Y ahí empezó pues un bif que llega hasta hoy. ¿Y? Pero nada más. ¿Quedó ahí o siguió? No, quedó ahí. O sea, quedó ahí. Bueno, a lo largo de todos estos años, porque ya van cuatro o tres años, pues nos hemos ido tirando pullas, tal. Yo le saqué un distraco, o sea, un bif, tal. O sea, muchas cosas. Han pasado muchas cosas con el asesino de RQ. Es más, yo le retorno a una batalla escrita. No ha querido este señor. No ha aparecido. ¿Ah, no? Ah, no. No, no quiere. No le dan. No tiene los huevos. No tiene los huevos. ¿A vos decís que tiene miedo, asesino tiene miedo? Totalmente, totalmente. Porque asesino es muy bueno, pero yo le ganaría una batalla escrita. Por ser capaz de hablarle facts desde el minuto uno. Una cosa que nadie se atrevería a decirle, porque es como una especie de deidad. Es como Messi. O sea, nadie se atreve a toserle, ¿sabes? Entonces tiene que salir un colorado Lieberman a decirle, eh, para. Puede ser un poco el punto. Bien, me la va. Bien, me gusta. Sí, sí. Yo me la banco con toda. A partir de ahora, ahora ya no le voy a tirar tanto a Uruguay. Ahora lo voy a defender un poco más. No, tírale. Tírale, así vende, boludo. A ti sí. A ti sí. Pero ahora, de puertas para afuera, voy a defender un poquito más a Uruguay. Es decir. Vos matame, vos matame que yo me la banco. Dejen la provincia rebelde. Déjenle por lo menos que digan que el mate es suyo. Bueno, ahora dirán los uruguayos que soy tan bueno que probablemente nací en Montemideo. ¿Sabes? Esa es una barra de Chili Parker. Que la dijo en su día. Soy tan bueno que los uruguayos ya andan diciendo que yo nací en Montemideo. Igual hay mucha gente uruguaya. Bueno, en España hay de todos lados, ¿no? Pero muchos uruguayos. Quiero mandarle un saludo especialmente porque sé que me escriben mucho gente que vive allá en Europa y no es fácil estar lejos de tu país. Así que un saludo grande para todos los que están viviendo ahí en España. Un saludo para toda la banda ahí que está. Brother, nos vamos a hablar otro día. Podemos meter cualquier cosa en una charla de lo que sea. Cuando quiera. Y nos hablamos. Brother, muchas gracias. Y ya sabés, España es más chica que Uruguay siempre. Nada que ver. Aguante la Eurocopa. Aguante España. Un abrazo, hermano. Nos vemos, brother. Cuidado. Chao, chao. Chao, chao.